¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a aprender cómo correr Facebook Ads o anuncios de Facebook. ¿Qué tal familia? Es tu bro José Fresco Bar con un nuevo video. Y el día de hoy vamos a empezar una serie de videos que se van a llamar ¿Cómo hacer branding y marketing para artistas? Como tú sabrás el día de hoy hay demasiados artistas, demasiadas personas allá afuera que están intentando conseguir este sueño de lo que es la música y todo eso. Por lo tanto tienes que asegurarte de que tu branding y tu marketing estén en regla para poder sobresaltar encima de estos otros artistas. Las personas el día de hoy piensan que todo se trata de grabar una canción, sonar más o menos bien, ponerle bastante auto-tune, tirarla allá afuera en Instagram y postearla mil veces en Facebook. Y con eso vas a alcanzar tus sueños y la verdad no podrías estar más equivocado. Pero no hay problema porque yo he estado en la misma situación y pues para eso te estamos trayendo este contenido. Para que sepas que hay otras formas más importantes y más útiles que puedes utilizar para que la gente escuche tu música. En este video no me voy a enfocar el porqué de todo esto, pero si tú eres de esa persona que tiene una mente cerrada, que dices que solo de forma orgánica quieres alcanzar a otras personas, voy a hacer un video que va a ser específicamente para ti. Pero el día de hoy solo me quiero enfocarme en cómo hacer este proceso, el proceso de forma técnica y explicarte en la computadora cómo hacerlo. Pero si ese eres tú, recomiendo que cheques otro de mis videos porque este definitivamente no te va a funcionar, al menos hasta que veas el otro video. Pero antes, dos anuncios rápidos. Acabo de sacar un video musical, se llama Amigos Pa' Qué, les agradecería mucho si pueden darle click allá arriba. Les voy a dejar el link allá para que lo puedan checar, me gustaría ver qué ustedes piensan. Si le pueden dejar al like, se los agradecería muchísimo. Y al mismo tiempo estoy comenzando una nueva playlist en Spotify donde voy a agarrar puros artistas independientes que siento, bueno, para empezar que me gustan cómo suenan y que siento que tienen un buen estilo en su música. Entonces, el link lo voy a dejar aquí abajo. Asegúrate de seguir esa playlist y también mándame un DM en Instagram. Si no me has seguido en Instagram hasta el momento, voy a dejar mi Instagram acá. Sígueme en Instagram, mándame un DM, escucharé tu música y voy a considerarla para ponerla en esta playlist. Así otras personas también pueden escuchar tu música. Sin nada más que decir, amigos, vamos a saltar de una vez a la computadora y vamos a enseñarles cómo hacerlo. Ok, Bruce, entonces estamos ya en la computadora y les voy a enseñar cómo hacer eso. Por cierto, esta es la playlist que les mencionaba. Fue independiente. Búsquenla ahí en Spotify y la pueden añadir. Entonces, nos dejé el link también abajo para que lo puedan agregar. Pero vamos a saltar de una vez al programa acá. Entonces, para correr Facebook Ads o anuncios de Facebook, necesitamos accesar a una área de Facebook que no es tu muro. Se llama el Facebook Ads Manager. Entonces, para llegar ahí, todo lo que tienes que hacer es poner Facebook.com, aplica Ads Manager y eso te debería llevar al link. O si no, solo lo pones en Google y eso te va a llevar al link para que puedas entrar en esta página. Si aún no has configurado o nunca has corrido anuncios de Facebook, te va a pedir que hagas una configuración. Básicamente, todo lo que tienes que hacer es meter tu información de tu cuenta y todo eso. Y eso te va a dar acceso al Facebook Ads Manager. Y entonces, cuando entramos, vamos a ir a la parte, usualmente te lleva a la parte que dice Create Ad, donde vas a crear un ad. Pero yo estoy aquí en mi itinerario general, donde tengo toda la información de los Facebook Ads que estoy corriendo. En este momento, estoy corriendo tres Facebook Ads, pero uno es básicamente una copia. Esto es un poquito más avanzado. Yo les voy a explicar luego en otro video por qué estoy haciendo esto. Pero es una copia de diferentes, del mismo anuncio, pero está enviada a diferente tipo de población o diferente tipo de personas. Yo les voy a explicar por qué hice eso. Se llama cross-testing y estoy simplemente viendo cuál es el área que me está funcionando mejor. Como pueden ver acá, rápidamente les voy a enseñar esto. Mi reach con este ad y este ad está muchísimo mejor que este. Los corrí básicamente todos al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy posible que este de acá lo vaya a detener en un momento porque no me está dando los resultados adecuados y me está costando mucho dinero hacerlo. Simplemente porque no me está dando los resultados adecuados. Entonces, eso es cross-testing. Yo les voy a explicar en otro video más adelante por qué estoy haciendo cross-testing, pero nada más quería mostrarles como un review. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la parte donde dice Create Ad, aquí en verde, para empezar a crear el ad o anuncio. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer, vamos a especializarnos específicamente en que tú eres un artista o algún tipo de músico o algo por el estilo. Porque recuerden que estos Facebook Ads lo puedes utilizar para diferentes formas. Puedes utilizarlos para vender productos de Amazon, si tienes una tienda o algo. Puedes usarlos para, si eres un dentista, por ejemplo, puedes usarlos para agarrar más clientes de Facebook que les podría interesar tu producto o tu servicio. Por lo tanto, lo puedes usar de diferentes formas. En nuestro caso voy a especificar todo, más que todo para artistas y músicos. Que nosotros realmente, a menos que estés vendiendo mercancía o algo por el estilo, nosotros lo que queremos es agarrar awareness o que la gente nos empiece a conocer. ¿Me entiendes? Entonces, lo que voy a hacer en este caso es, en mi opinión, y recuerden que no soy un experto en esto, para serles honestos. Entonces, empecé a trabajar con esto, he corrido varias campañas y, pues, por cierto, ahora que estamos mencionando eso, quiero mostrarles una de mis campañas que ha sido una de las más exitosas. Para que ustedes vean que no simplemente estoy hablando acá cosas al azar. Por lo tanto, les voy a enseñar en mi página. Esta es mi página, por cierto, se llama, o sea, Fresco Bar, es mi página de Facebook. Pueden checarla si están interesados en esos. Y, pues, quiero mostrarles esta ad. Este es el ad que ahorita estoy corriendo. Es el que les mostré anteriormente. Como pueden ver, le ha llegado a 116,000 personas. 6,990 han hecho algo con este ad, o han cliqueado, o lo han visto, y todo eso. Se ha compartido 50 veces. Hay cuatro comentarios, no es mucho comentario, la verdad. Pero se ha compartido 50 veces, lo cual es ok. Pero la que realmente les quiero mostrar es la que hice con otro video que lancé. Es un video como musical, algo como experimental, ¿me entiendes? Es este de acá. Es este de acá. Hice esta como una versión feminista de la versión trap. Independientemente, quiero que te desconectes de lo que tú pienses de esto. Independientemente de que tú creas en eso o no. Lo que quiero nada más mostrarles son los resultados. Y recuerden que esto lo hice en el periodo que todo eso del feminismo estaba bastante popular en Facebook. ¿Me entiendes? Páginas de memes y todo eso. Están compartiendo cosas similares a esto. Por lo tanto, siento que eso te ayuda mucho para que tu ad tenga un buen chance para hacerse viral. Mi caso no se hizo viral, pero estuvimos considerablemente cerca. Como pueden ver, llegué a 640 mil personas, 633. A 130 mil personas hicieron algo con este ad. Y pues obtuve 513 comentarios y 6,000 personas lo compartieron. Por lo tanto, pueden ver la cantidad de personas que interactuaron con este anuncio. Es bastante alto. Recuerden que esto es como una cosa técnica, pero al final también es un arte. Así que tienes que saber. Tienes que usarlo en el tiempo adecuado. Y pues tienes que tener también tu propio estilo para acercarte a las personas. ¿Me entiendes? Pues nada más les quería mostrar eso para que ustedes vean que las cosas que estoy mencionando van a funcionar hasta cierto nivel. Simplemente en consideración que hay muchas variables que pueden afectar tu caso en particular. Pero bueno, vamos ahora a cerrar esto y vamos a irnos a los ads. Ok, entonces tenemos diferentes opciones para abrir un ad. Puedes hacerlo por medio de tráfico, engagement. Puedes hacerlo por video views, lead generation, messages. O sea, depende de cuál es el, como la meta de tu anuncio. Eso es lo que tú vas a elegir en este caso. Lead generation, tráfico, son más que todos para negocios. ¿Me entiendes? Porque ellos quieren capturar la información de una persona en particular. Para poder enviarles ya sea algo o que puedan meter su correo en algún lugar. Para que luego podamos conectar con ellos. Pero en el caso de música, siento que lo mejor sería engagement. Lo que sucede este es tu ad. Y Facebook es demasiado inteligente la forma que hace esto. Por eso es muy valiosa la información que tú le provees a Facebook. Es básicamente lo que utiliza para mandar este tipo de anuncios. Si tú le das like a una página de cocina, por ejemplo. Y alguien está interesado en hacer algo con la cocina. Venderte un, no sé, un menú de algo. O una, ¿cómo se le llama? Una receta de algo. Y eso es lo que van a ir. Van a meter la información. Básicamente Facebook va a ver las páginas que tú le has dado. Like. Si le has dado like a varias cosas de cocina. Y la persona que está haciendo el ad le pone que haga targeting a una persona que le gusta la cocina. Te va a llegar a este ad a ti. Entonces es muy valiosa la información que tú le das a Facebook. Por eso es que hace tantos millones. Muy inteligente. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la área de engagement. Y luego lo que vamos a hacer, simplemente vamos a darle continue acá. Aquí es donde le pones el nombre de tu anuncio. Eso no va a salir mostrado a nadie. Es básicamente para que tú sepas qué es lo que estás haciendo acá. En mi caso, y siento que es lo mejor, es básicamente tratar de hacer targeting de una área en particular. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si tú vives en Argentina y quieres que más artistas en Argentina te conozcan, ¿me entiendes? Puedes darle targeting como a las personas en tu ciudad. Como Buenos Aires, Córdoba, no sé. Otras áreas similares, donde tu música tiene muy buena posibilidad de sonar. O si no, puedes expandirlo a Sudamérica. En mi opinión, lo que yo estoy haciendo y lo que estoy probando en este momento es básicamente por zonas. Así que yo lo divido por Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, España y también México. Es un mercado muy increíble en esto de los anuncios y la música. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a decir que estoy tratando de mandar esto a Sudamérica. Sudamérica, nueva canción de Trap. Digamos que la meta de este anuncio es que más personas que les gusta Spotify o que tú tienes una canción en Spotify y quieres que suene más en Spotify, va a ser tu meta. Por lo tanto, por eso la llamé de esa forma. Entonces, ya les voy a explicar cómo es que hicimos todo este proceso para que las personas de Sudamérica que les gusta Spotify escuchen tu canción. Ok, entonces aquí puedes crear una audiencia nueva, que es lo que vamos a hacer en este caso, porque no tenemos ni una audiencia creada hasta el momento. O lo que puedes hacer también es grabar tu audiencia cuando ya hayas terminado y puedes utilizarla para otro anuncio en el futuro, lo cual es súper fácil para volver a crear otro anuncio, volver a crear algo que es similar a lo que habías hecho antes sin tener que pasar a hacer todo este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un targeting de personas. Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a mandar este anuncio a cierta área en el mundo. ¿Me entiendes? No recomendaría mandarlo a todo el mundo porque es demasiado abierto. Recuerda que si estás haciendo música trap, especialmente en español, si estás viendo este video, muy posiblemente esté haciendo música, no solo trap, pero cualquier tipo de música en español. Entonces, yo honestamente me enfocaría en mandársela a personas que hablan español. Y la forma que vamos a hacerlo es la siguiente. Puedes hacerlo de dos formas. Personalmente, recomiendo utilizar data que ya tú tienes para ver qué tipo de gente ya te está escuchando. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo personas en Spotify que ya me están escuchando. Entonces, voy a ir a mi cuenta de Spotify for Artists. Entonces, esta es mi cuenta de Spotify. Vamos a irnos a mi cuenta. Vamos a irnos a mi audiencia. Entonces, Spotify te da increíble data que tú puedes utilizar para correr este tipo de anuncios. Por ejemplo, te da qué tipo de personas están escuchando, cuál sexo de estas personas están escuchando. En mi caso, más masculinos, obviamente. Y también te da la edad de las personas que te están escuchando. Entonces, aquí puedes ver, más que todo hago trap music. Entonces, esto no es ninguna sorpresa. Obviamente, estoy entre los 18 a los 34 años, la mayoría de personas. Y los 18 a 22 es lo que más me escuchan. No hay ninguna sorpresa con eso. Yo sabía que ese era el caso. En el caso del trap, es la misma tendencia en la mayoría de personas. Puedes ver los países que más te están escuchando. Y lo más importante de todo, las ciudades. Yo me enfoco en ciudades, para ser honesto. No en países, porque el país, obviamente, es muy grande. Especialmente, por ejemplo, si mandara esto a Estados Unidos o a Brasil, ¿me entiendes? Pues, no toda la gente en Estados Unidos o Brasil le gustará mi música. Por lo tanto, no quiero desperdiciar mi dinero. Quiero mandárselo a personas que siento que sí lo van a escuchar. Porque, ¿qué tal si lo mando? Si mando mi canción a Los Ángeles, tengo una buena posibilidad. O incluso Miami, tengo una buena posibilidad que a alguien le importe lo que estoy haciendo. Pero si lo mando a Wisconsin, no tanto. No estoy haciendo música de banjo, ¿me entiendes? Entonces, lo que voy a hacer es... Normalmente utilizaría los primeros... De los primeros 5 a los primeros 10 ciudades que tengo acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a ir poniendo en el ad de Facebook. Entonces, aquí buscas la ciudad. Y tengo Santiago de Chile añadido ahí. Luego tengo Lima. Esto lo pueden copiar y pegar también, si quieren. Yo simplemente lo hago así porque... En mi opinión, aquí toma fácil. O simplemente no tengo ganas de hacerlo en ese momento. Buenos Aires. Argentina y Asunción, Paraguay. En este caso, solo voy a hacer los primeros 5. Para que entiendan el mensaje de esto. Pero tú te podrías preguntar... Eh, amigo, ¿qué tal si no tengo nada por el momento? No tengo una cuenta de Spotify. No sé. Realmente no tengo ningún tipo de datos. No tengo YouTube. No tengo ningún tipo de datos para poder hacer estos comerciales. ¿Qué es lo que puedo hacer? En tu caso... Y ahora, recuerda que soy una persona primeriza en esto. Por lo tanto, no sé exactamente en términos de datos. ¿Qué es lo que sería más recomendable? Recomendaría preguntarle a un experto para que no desperdices su dinero y no vengas y digas... Eh, José me dijo que hiciera esto y no me está funcionando. Pero yo lo que haría en ese caso es experimentar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, vamos a ir a... Puedes checar información en internet. Puedes revisar a un artista que sea similar a cómo tú suenas. Para ver en qué áreas está básicamente sonando. Puedes hacer toda esa información. Puedes checar dónde se escucha más que todo el trap latino y todo eso. O lo que sea que tú hagas para enfocar un poco más tus datos. Pero en mi caso, yo tengo una idea un poco abierta, digamos. Un poco... No es 100% certera. Pero tengo una idea de las ciudades que más o menos podrían gustarle a este tipo de música. Todo lo que hago, yo me vengo a Google Maps. Como pueden ver, Google Maps. Y empiezo a ver las ciudades ahí. Obviamente hay una mejor forma de hacerlo, como dije. Pero... Esto es lo que yo hago, personalmente. Entonces veo las ciudades más grandes más que todo. Por ejemplo, en Argentina. Buenos Aires, Córdoba. Parece Rosario también. Había otra. Parece Mendoza. Está funcionando con el trap. Y es todo ahí. Y hago lo mismo con otros países. Estoy enfocado en Sudamérica. Santiago, Valparaíso, Antofagasta. Yo sé que son lugares que están funcionando con el trap. Montevideo en Uruguay. Brasil ni siquiera lo toco porque no hago música brasileña, para serte honesto. Así que siento que es una pérdida de dinero hacer eso ahí. Lo he hecho anteriormente y no me funcionó mucho. Así que no lo recomiendo. Obviamente tenemos Paraguay, Bolivia, Cochabamba. La música trap va a alcanzar lugares más urbanos. ¿Me entiendes? Por lo tanto, las ciudades más importantes es donde más que todo va a estar sonando este tipo de música. Bueno, es diferente si estoy haciendo música andina. Obviamente. En ese caso no tengo ninguna idea de dónde tendría que mandar mi ad. Si hago música de banda. No tengo ninguna idea de dónde mandar mi ad. Bueno, sí tengo una idea, pero no es la más adecuada en este caso. Por lo tanto, utilizo un poco de sentido común. Pero sí preferiría que bases tu información en datos reales, en datos factuales. Si no, te va a tocar experimentar y posiblemente sí toque quemar un poco de dinero. Pero otra vez, depende de lo que tú quieras hacer. Yo no estoy recomendando nada en específico de lo que tú tienes que hacer. Cada quien tiene sus posibilidades y cada quien tiene la forma de hacer sus cosas. ¿Me entiendes? Ahora, dejando eso aparte, vamos a regresar a los Facebook Ads. Como decía anteriormente, más que todo quiero mostrar el proceso de hacer esto. Que es básicamente mi meta principal. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya tenemos las ciudades. Como pueden ver, mi audiencia ya se puso más en medio esta aguja. No está tan broad, no está tan específica. Por lo tanto, estoy en medio. Lo cual es lo que yo recomiendo en este caso. Ahora vamos a afinarlo un poco más. Como pudieron ver anteriormente, la mayoría de personas que me escuchan son personas de 18 a 34 años. Por lo tanto, para que mi dinero sea más conveniente, o sea, tenga más sentido utilizarlo, voy a poner entre 18 a 34 años. Nada más mi anuncio va a parecerle a personas que tengan 18 y 34 años. Nada más. No van a salir a personas mayores de eso. No van a salir a personas menores de eso. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es, en términos de géneros, tú le puedes dejar los dos, en mi opinión. Depende de qué tipo de música que hagas también. Utiliza otra vez sentido común. En mi caso, siento que puede estar abierto a los dos géneros. Más que todo me escuchan hombres. Pero puede estar abierto a los dos géneros. No hay ningún problema con eso. Ahora, lo que vamos a hacer es... Esta es la parte clave. Aquí es donde vamos a encontrar las cualidades de las personas para que tu anuncio tenga éxito. Aquí es donde tú vas a poner los intereses de estas personas para que tu anuncio se lo mande Facebook a la persona correcta. ¿Me entiendes? Como mencionaba antes, no le voy a mandar un anuncio de una canción de trap que acabo de hacer yo. A una persona que le guste Vicente Fernández. ¿Me entiendes? No se la voy a mandar necesariamente a una persona que le guste Kiss. O, no sé. Ustedes saben. Es la idea general. Solo estéreo. No sé. No tendría sentido hacer eso. Tiene más sentido mandarse a una persona que le gusta Bad Bunny. Tiene más sentido mandarse a una persona que le gusta Ozuna. Si suena como Ozuna. Y si hay un artista que suena casi idéntico, obviamente mándaselo a esas personas. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, digamos, tengo una canción de... The Trap regular, digamos. Voy a mandarse a las personas que le guste Bad Bunny. Voy a mandarse a las personas que le gusten J Balvin. Posiblemente hice un poco robótico ahí, un poco estilo. Voy a mandar solo a alguien que le guste Travis Scott. ¿Me entiendes? Voy a mandar solo a alguien que le guste Post Malone. Trap Music. Y lo que puedes hacer si te está acabando la idea, no sabes qué más, qué otro tipo de intereses les podría agradar a estas personas. Suggestions. Apreta el botón Suggestions y Facebook te va a dar unas sugerencias de cosas similares para que se lo puedas mandar a personas que tienen similares gustos. Por lo tanto, puedo irme a Young Thug, Maluma, Daddy Yankee, Future. ¿Me entiendes? Puedo seleccionar a todos esos. Tampoco quiero seleccionar una cantidad extrema de artistas que sean muy variados para que ya tengan mejor resultado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... Aquí hay un truquito. Puedo mandárselo a todas estas personas, pero mi idea es que también la escuchen en Spotify. Por lo tanto, hay una herramienta que te deja excluir people, excluir gente, o te deja como apretar más la audiencia. ¿Me entiendes? Entonces, si le doy excluir people, lo que me va a hacer es que lo que sea que escriba acá, si le gusta, por ejemplo, Bad Bunny y le gusta Ozuna, las personas que le gusten Bad Bunny y también le guste Ozuna, las van a sacar. No le pueden a esas personas gustar Ozuna al mismo tiempo que le gusta Bad Bunny en este caso. Pero lo que voy a hacer, no voy a hacer exclude people, lo que voy a hacer es apretar la audiencia. Cuando aprieta la audiencia, lo que quiere decir es que le tiene que gustar lo de arriba y también lo de abajo para que tu anuncio le muestre. Si le aparece arriba, pero no le gusta lo que está abajo, no va a aparecer este anuncio a esa persona. Por lo tanto, aquí es donde entra Spotify. Si una persona le da like a Bad Bunny y le da like a Spotify, tu anuncio va a salir en esa pantalla en la persona. ¿Me entiendes? Si no, no le va a salir. ¿Por qué? Porque quiero que también escuchen esa música en Spotify. Y créanme, hay una gran cantidad de personas que le gusta Bad Bunny y también Spotify. Por lo tanto, no crean que estás como apretando tu audiencia muy pequeña, donde no tengas opciones. En este caso, puedes correrlo así de esta forma y tienes un poco más de opciones. No es garantizado, pero tienes un poco más de opciones que también la gente vaya a escucharte en Spotify. Entonces, esa es la idea en este caso. Ahora, lo que voy a hacer, puedo grabar esta audiencia para en el futuro. En este caso no lo voy a hacer, pero puedes grabar la audiencia para que en el futuro la puedas reusar, como les había explicado antes. Ahora, donde dice placements, yo no recomendaría usar automatic placements. Recomendaría manual placements. ¿Por qué? Porque depende de la estructura de tu video. Depende de cómo esté la configuración y todo eso. Tiene sentido mostrarlo en un lugar o no tiene sentido mostrarlo en otros lados. ¿Me entiendes? Por lo tanto, en mi caso, yo quiero enfocarme en Facebook. No quiero usar nada de Instagram en este momento. En mi opinión, Facebook funciona mucho mejor. Y, pues, el ad tiene un poco más de opciones de que la gente lo comparta. En cambio, en Instagram no está su opción. O sea, sí lo pueden compartir, pero es por medio de DM. Es un poco más complicado. Facebook simplemente es la share y va a aparecer en la portada de todas esas personas que le ha dado share. Por lo tanto, siento que Facebook es nada más la opción acá. Entonces, voy a quitar Instagram y Audience Network. Y aquí puedes elegir dónde quieres que tu ad aparezca. Obviamente, quiero que salga en la feed, que es el muro. Y en los video feeds también. No va a salir ninguna historia porque mi video no está configurado para las historias. Si vas a hacer historias, anuncios de historias, los cuales son muy buenos. Tienes que configurar esto para que tu anuncio tenga sentido salir ahí. Si no, la gente simplemente le va a dar skip. Obviamente, todos están viendo las historias y van pasando rápido. No se van a querer entretener especialmente con algo que no se mire bien. De un solo. Estás despiliciendo tu dinero. Por lo tanto, no lo vamos a sacar ahí. Lo vamos a sacar en InStream. Lo voy a sacar en Article. Si la gente está leyendo algo, puede que salga tu ad ahí. Y en InStream, si están viendo un video o algo, pues cuando corra el ad, va a salir tu anuncio. Por lo tanto, vamos a dejar eso ahí. A menos que, como te digo, tú quieras cambiarlo y hacerlo de otra forma. Pero yo recomiendo hacerlo de esa forma. Y ahora estamos en Budget y Schedule. Esa es una parte importante para que no vaya a golpear tu bolsillo de forma inadecuada. Lo que vamos a hacer acá es... Lo más importante va a ser Budget and Schedule. Entonces, lo que voy a hacer... Aquí te está diciendo Daily Budget. Y si lo dejas así, por ejemplo, a Daily Budget de 11 dólares, Facebook va a venir y va a cobrar 11 dólares directamente de tu cuenta todos los días hasta que tú lo pares. Obviamente, no creo que tú quieras hacer eso. Así que lo que yo recomendaría es Lifetime Budget. Que le des como un horario de esta fecha a esta fecha y cuando ya termine, lo paras. Así, pues, si se te olvida o algo, pues ya no tienes que preocuparte. Facebook lo va a parar automáticamente. Y aquí tú le escribes qué tanto quieres gastar. O obviamente, como dije anteriormente, todos tenemos diferentes formas o diferentes posibilidades. Puedes que estés con una record label. Puedes que esté con un inversionista que quiere poner bastante dinero en tu música. Le puedes poner mil dólares. Le puedes poner 350. O en mi caso, como yo usualmente recomiendo, especialmente si estás haciendo pruebas o si no tienes las grandes posibilidades, pone lo menos que puedes. ¿Me entienden? Estoy viendo que lo menos en este momento es 31 dólares. Si quieres poner menos de eso, no te deja correr el anuncio Facebook. Lo bueno de esto es que tú lo puedes parar en cualquier momento. Por lo tanto, si nada más ha gastado 5 dólares, puedes páralo ahí y no hay problema. No tienes que necesariamente gastar esos 31 dólares. Pero yo lo que haría, yo lo correría por un mes o depende otra vez de tu idea, de tus fines. Pero yo lo correría por un mes y esto lo dejaría configurado de 12 a.m. Hasta las 12 a.m. Y esto, la forma que lo haces de esta forma es para que tus datos aparezcan de una mejor forma, que sean un poco más factuales. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que vamos a hacer en este caso ya tenemos configurado cuánto queremos gastar y de qué fecha a qué fecha. Ya está programado ahí y simplemente le damos continue. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el post, el cual vamos a utilizar para mandar este anuncio. Obviamente tienes que usar un post, tienes que usar un video, una imagen o algo que tú vas a utilizar para mandárselo a las personas. En mi caso, ya está linkeada mi página. Por cierto, tú vas a tener que linkear tu página y vas a tener que linkear tu Instagram. Si quieres, córrelo por Instagram, yo solo estoy haciendo por Facebook. Por lo tanto, ya tengo mi página aquí linkeada, ya está todo configurado. Tienes que hacerlo primero y luego, en mi caso, yo lo que hago, primero hago el post en Facebook. No importa qué tantas personas alcances ni nada de eso, pero luego selecciono ese post que ya había creado para correr el ad, siendo que es mejor forma de hacerlo, pero puedes crear uno nuevo apretando este botón de más. En mi caso, solo voy a seleccionar mi post. Que va a ser, por ejemplo, voy a hacer este. Obviamente este post es uno de los peores para correr un ad, porque la verdad no es un video de calidad, no es nada. Es algo que posteé, hago al azar en Facebook ayer. Pero vamos a utilizar eso solo para el ejemplo. Entonces, digamos que tú tienes tu video acá, tienes tu imagen o lo que sea que quieres hacer. Aquí está la explicación de lo que es el ad. Yo, en mi opinión, otra vez pondría el link de Spotify ahí o el link de YouTube o lo que sea para que la gente pueda accesar más fácil a eso. Y lo que vamos a hacer luego es vamos a irnos donde dice Add Button. Y aquí es donde vamos a utilizar el link de Spotify o de YouTube. Por lo tanto, digamos, quiero que vayan más personas a ver mi video musical de Amigos Paquete, digamos. ¡Bam! Ahí está mi video. Por supuesto, hay un anuncio. ¡Excelente! Tengo el video acá. Le doy acá. Update Post. Y aquí es donde entra la magia. Ya ahora aparece el botón de Learn More. Por cierto, déjame ver si lo puedo. Hay diferentes botones que puedes utilizar. Get Quote, Send Message, Shop Now. Para alguien que quieres nada más invitarlo a ver un video o a escuchar tu música, creo que Learn More es la mejor opción. Pero depende otra vez si está vendiendo algo, pues Shop Now, obviamente. Pero aquí tienes ya tus opciones. Por lo tanto, cuando este anuncio corra en todas estas páginas, en todas estas cuentas de estas personas, todo lo que tienen que hacer es apretar el botón y los va a llevar al link directo de YouTube. Entonces, así es como agarras más views en tus videos o en tu Spotify. Y ahora, recuerda que son gente reales. Estas son gente que existe realmente. No solo son alguien imaginario detrás de una pantalla, ¿me entiendes? Hay muchos servicios de promoción que lo que hacen es mandan tu música, mandan tus videos a reproductoras automáticas. Son los que le llaman las farms de plays. Entonces, son como literalmente granjas de replays. Todo lo que hacen es tienen un montón de teléfonos. Y tú lo puedes buscar en YouTube. Tienen un montón de teléfonos que literalmente son como pequeñas vacas. Que lo que hacen en vez de dar leche es darle play a tu canción todo el día. ¿Me entiendes? Por lo tanto, no son personas que existen realmente. Yo sí fui afectado en un caso por una de esas farms. Simplemente tengan cuidado. Y obviamente a algunas personas no les va a gustar que esté diciendo eso. Lo cual no hay problema. En mi canal de YouTube lo mantengo real para mi gente que sabe lo que hay. ¿Me entiendes? Para que sepas lo que está pasando allá afuera. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es... Bueno, el Facebook Pixel lo puedes encender si quieres. Es básicamente para hacer retargeting. Pero esto es un poquito más avanzado. Lo puedo tocar después. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en Confirm. Y cuando hagas clic en Confirm, te va a llegar a la base principal. Que es esta de acá, donde están las campañas. Entonces, obviamente no lo quiero confirmar ahorita porque si no me va a empezar a correr ese área y no quiero hacerlo. Pero te va a llevar acá. Te va a mostrar. Primero, tiene que pasar por un filtro. ¿Me entiendes? Entonces, alguien personalmente, una persona, va a checar tu video. Va a checar que no hayan... Hay ciertas cosas y Facebook te va a alertar. Pero cosas como violencia, cosas sexuales, cosas explícitas. ¿Me entiendes? No te va a permitir correr el ad. Yo incluso probé en un caso que al parecer era la imagen del cover art de Amigos Paqué. Que es este de acá. Como pueden ver, tiene como una persona ahorcada. Por lo tanto, no me permitió Facebook hacerlo. Lo cual está bien. No hay problema. No lo escurro. Porque recuerden que están mostrando este contenido a personas reales. Entonces, no queremos impactarlos de esa forma. Obviamente, hay de todo en Facebook. Pero no quieres que un anuncio que Facebook ha agarrado dinero para tirarlo a la gente, pase por ese sin filtro. ¿Me entiendes? Por lo tanto, cuando ya pase el filtro, te va a mandar un anuncio en tu Facebook. Ahí te va a salir la campanita roja. Y luego ya te dice que tu ad está corriendo y todo. Que no hay problema. Y te va a aparecer así como esto. Te va a aparecer active en tu Facebook Ads Manager. Entonces, ahí, dependiendo de los días y todo eso, todo lo que tienes que hacer es checar, ver los resultados. Y como les había mencionado antes, en mi caso no estoy alegre para nada con esos resultados que estoy obteniendo. Incluso con el, incluso se los estoy tirando. Lo que creo que dice el problema acá es que estoy abarcando México y también Estados Unidos y cierta parte de Canadá. Por lo tanto, no me está dando el resultado que quería. México responde muy bien. Pero estos dos países no me están fusionando. Especialmente porque Estados Unidos cobra más para mostrar los ads en Estados Unidos que en otras regiones. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este momento es que les voy a mostrar cómo pararlo. Si ustedes quieren parar su ad, todo lo que tienen que hacer es irse acá y apretar este botoncito. Va a cargar. Y ya lo apagó. Por lo tanto, ya está apagado. ¿Quieren se encender de regreso? Solo apúchale el botón ahí y no hay problema. En mi caso lo voy a dejar apagado porque no quiero ese ad corriendo más. ¿Me entiendes? Entonces, sí, amigos, así es como se corre un Facebook ad. Ahora todo lo que tienes que ver es ir viendo los resultados, como les he mencionado anteriormente. ¿Quieres pagar lo menor posible por cada engagement, por cada persona que interactúe con tu anuncio? ¿Quieres pagar lo menor posible? En mi caso, este me está dando mejor resultado. 0.0003 dólares, lo cual es básicamente casi nada. Lo cual es muy bueno. Recuerden que esto es básicamente como los anuncios anteriormente en donde mostrabas en la tele, que mirabas todos esos anuncios. Pagas una increíble cantidad para poner eso en la tele, pero no tanto por medio de Facebook. Por lo tanto, es un truco excelente. Así que, pues nada, amigos. Así es como se corre un Facebook ad. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que hayan aprendido algo con este contenido. En este canal hacemos todo lo relacionado a música, cómo sonar como tu artista favorito, cómo sonar mejor por medio de tu micrófono y tu home studio. Más que todo para artistas independientes que trabajan con FL Studio. Y si consideras que tú te miras haciendo o trabajando en esta área, definitivamente recomiendo suscribirte para que tú puedas aprender muchas más cosas en el futuro. Y como les mencionaba, ahorita vamos a empezar también lo que es marketing y branding. Así que si haces música en general, simplemente suscríbete para aprender algo nuevo. Y otra vez, amigos, agradezco mucho que hayan checado el video. Si han llegado hasta el final, honestamente, ustedes son los reales. Y pues los voy a ver en el siguiente video. No te olvides de seguirme en Instagram. Aquí voy a postear básicamente detalles y cosas del día de vivir, preguntas. Si quieres hacerme preguntas directamente, simplemente por Instagram es la forma más adecuada de hacerlo. Y pues los veré en el siguiente video. Peace out. It's the way. 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 It's the way.